En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Congreso de la Unión será el primer destinatario de la Declaración de Morelia que contiene propuestas de investigadores y legisladores michoacanos para formular la Ley Reclamentaria de la Reforma Educativa. Se le va a enviar a los legisladores, se la vamos a enviar a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, vamos a escribir nosotros al respecto. Axel Dridrickson, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, agregó que espera que el documento tenga aceptación en San Lázaro. Las modificaciones en términos de la ley reglamentaria respecto al 73 y el tercero son muy favorables a lo que hemos estado discutiendo. Dijo que los líderes magisteriales aceptaron la revisión conjunta del reglamento para aplicar la reforma educativa, sobre todo en el tema de evaluación y permanencia de los docentes. Yo creo que sí hay la oportunidad de que esto trascienda y que se abra un espacio de nuevo diálogo. El especialista reiteró que el clima presente es favorable para la discusión y el análisis del decreto constitucional. Hay una apertura a la necesidad de dialogar y de proponernos una verdadera reforma educativa, que no quede solamente en una reforma laboral. Para incentivar el debate de la formación de propuestas, Didrickson previó un nuevo encuentro que aglutine más universidades especialistas y legisladores. Y estamos convocando a un antes de que se, si es el caso, que no se amplíe el margen de discusión, como yo creo que es una exigencia viable, positiva. El académico refirió que las condiciones del sistema educativo en México exigen que la actitud de legisladores, autoridades institucionales y docentes privilegie el diálogo y la propuesta. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.